¿Qué tal vicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo Draconian Es un juego de acción plataformas 2D, de estos que me gustan mucho Está en inglés, es lo que me fastidia, pero bueno aquí tenemos opciones, lenguaje, inglés Y solo tienes este otro que creo que es turco, vale, tenemos volumen del juego y de efectos Aquí no hay mucha cosa y no tenemos nada más, no hay ni sección de armas, ni sección de ropajes, ni nada Es un juego basic, de estos guapos guapos, vale, continúe Vale vicedetes, estamos a tope, solo tengo de momento la habilidad esta de pegar, esta de desplazarme y el salto Se me tiene que abrir una que no se cuando se abrirá, esperemos que pronto, vale, aquí tenemos a un pequeño bulbasur En el cual nos podemos agarrar para poder subir Eh, vale, me he caído, hay bicicletes Me falla un poquito lo del salto, lo del salto en la pared quiero decir Vale, vamos a ver si ahora lo hacemos, eh, eh, vale La habéis visto, ¿no? Le daba a saltar y no hacía nada Vale, tengo que esperar unos segunditos Vale, ahora sí Vale Un, dos, tres A tope, a tope Vale vicedetes Vamos a ver, vamos a ver como va el asunto Vale Vale No sé si puedo subir hasta ahí No Vale, pues voy a bajar Saltamos No sé Vamos, vamos, baja Vale vicedetes Muy bien, vale, ahí habían pinchos Uff, casi me caigo Vale, eh, pero, ¿qué hay de saltar? Uff, vale, vicedetes Uff, estoy siendo bastante malo Vale, no soy tan manco como aparento, la verdad Estoy teniendo ahora un par de fallos Me estoy poniendo nervioso Vale Muy bien, Bulbasaur, me has ayudado Vale, vamos a ver, tú te estás quieto A ver hasta dónde podemos llegar Vale, este es el máximo Vale Vas cayendo, vas cayendo Saltas, estupendo Vale, ahora sí Uh, gigante Vale, vale, vale Aquí no me puedes dar Y vamos a matarlo De manera espectacular Zasca Y le cortamos media cabecita Wow, está increíble Vicedetes Las muertes Es lo que más me Me motiva del juego Están brutales La verdad Oh, qué bien Podemos comprar una Y dos Que me hacen falta Y así tenemos vidita a tope Vale Vale, a ver Vamos, 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 vamos A ver, a ver Tú vente para acá Y te atravesamos Vale, bichetes Eh, ya veis Gráficamente 2D Classic Jó Old schooler De estos que me Que me flipan Uh, esto tiene pinta de ser El monstruo Cíclope Uh, cíclope control Vale, vale Uf Me han dejado encerrado dentro Lástima que es en inglés No sé qué me dicen Vale, vamos a ver Sí Vale, vale La dinámica va a ser fácil Uh Vale, vale En alguna me tenía que dar Uh Un láser de cíclope No me lo esperaba Oh, oh, oh Vale Está Uh, está a tope Este tío ahora Vamos a ver Si nos podemos tomar La moción Vale Vamos a tomar nosotras Y ahora Vigenetes Uh Vamos a darle cañita Saco Uh Me he equivocado Vale Sipendo Poción Vamos Vigenetes Muy bien Oh Decapita Estupenda Vamos Vigenetes Vamos que lo petamos Cosa de la esmeralda Oh, sí Sí Me han dado un ataque nuevo Oh, estupendo Oh Oh Vale Ahora ya empezamos a ir un poquito más a tope Bueno, bicetes Como todos los juegos gratis Nos saltan anuncetes Vale Por aquí nos vamos a tirar Tenemos que avanzar Vale ¿Y cómo puedo subir hasta allí? Estaría guapo poder subir Pero creo que no habrá nada Vale Sí, tenemos que ir por aquí arriba Muy bien Cortamos arañitas Vale A ver Por aquí abajo Vale Pinchitos Vale Bicetes Vamos Con calma Despacito Y buena letra Pensaba que se iban a caer Eh Oh, oh, oh Vale, 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 vale Eh Vale No le he podido hacer la decapitación Quería decapitar Vale Vale, bicetes La cosa se va complicando un poquillo Yo cada vez tengo dos vidas Uy, estas sedas Oh, qué guapo Estupendo, bicetes Cofresito para mí Oh, mira No tenía que haber gastado La poción Se me ha ido de las manos No, se me ha ido de las manos Vale Vale, me he empanado Y me han matado Vale Podemos usar el fénix Para resucitar Donde habíamos cogido La piedra del fénix Vale Vamos a cargar Los escorpiones Vamos Uh, vale Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, bicetes Están muy chetados Creo que voy a ir primero por ellos Están muy chetados Están muy chetados Están muy chetados Y se ponga a girar Y los mate así de una Vamos Muy bien, bicetes Ahora sí que nos vemos la poción Que estamos tocaditos Vamos, vamos, vamos Vamos Adiós, escorpión Uh, uh, uh Vale, vale Está tocando aquí algo Que me estaba matando Vamos, vamos Esculpí Vale El escorpión deja veneno Cuando muere Vale Vamos a ver Si conseguimos Pasarnos el nivel Vale Dice detes Vamos a esperar Que se disuelva el ácido Para coger nuestra monedita Que no sé Para qué sirven las moneditas Vale Aquí Aquí En el momento No tenemos nada más No tenemos nada ¿Qué es esto? Vale No sé lo que pone Uh Esto de los murciélagos Es un fastidio Vale Vamos a coger El fénix otra vez Vale Hasta ahí no puedo subir O quizás sí 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 que puedo Vale Vale Y esto me lleva a algún lado No Vale Pensaba que iba a alguna zona Pero no Vale Viciadetes Malditos murciélagos No sé por qué me he subido aquí Vamos a ir despacito Con buena letra Eh ¿Dónde vas? Parca Corre 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 Que no le puedes dar No sé por qué Pero no le puedo dar A la parca Corre Vale Corre 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 Vale Viciadetes Esto está yendo Ahí Vale No sé por qué me persigue la parca Pero vamos a tener que escapar de ella Uh Viciadetes El juego se pone interesante La verdad es que me está gustando Nos va a ir a dar Me encanta en este estilo de juegos Vale Ahora que ya sé que no puedo hacer nada contra ti Vamos a correr Vale Vale Paso de las telarañas Y pues A saco A saco he dicho Vamos Me van a matar Déjate caer No caes Uh Vale Hay luz Hay luz Hay luz Y no pueden pasar por la luz Vale Viciadetes Uh No me lo esperaba Level 9 Me parece que ponía galería de la esperanza Mucha esperanza No No percibo por aquí Vale Vamos Es que hay sitios que yo creo que podría subir Vale Uf Estupendo ¿Por qué no he saltado? Vale Aquí empieza a estar un poquito oscura la cosa Vale Aquí me quedan Tres Magoncetes Que los he visto Vale Cogemos aquí Nuestro cáliz Vale Esto Esto no sé que es Pero yo creo que Ahí arriba viardo Y me lo he dejado Eh Uy 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 Vale A ver que por aquí ¿Sabéis qué? Vamos a tirar por aquí primero Vale Vale Ahí había algo Cofrecito bueno Muy bien Ahora sí Vamos a tope He dicho Le da de saltar No me fastidies Que le da de saltar Vale Viciadetes Falla un poquito el botón De las acciones Saltar y demás A ver A ver A ver Vale Aquí no podemos hacer nada Pues ya iba bien Vamos para abajo Vente conmigo lucecita Y vamos a liar la parda Eh Vamos 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 A tope La verdad es que Este que no tenga Para chetar las armas Y esto me parece bien Porque para lo simple Que es el juego Tampoco hace falta Aquí complicarse la cosa Vamos A ver si vamos Estupendillo Varejetes Estamos huyendo De la parca Eh Vamos 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 Vale 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 Parece que lo he liado Uh Corre 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 Me está cogiendo Me va a coger Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale Varejetes Vamos 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 Vale Lo sabía Uh Se está complicando La cosa Me está gustando Un montón El juego La verdad Este que Tenga Este grado De De dificultad Me está encantando Nada De juegos Simples Aquí queremos Sudar Vale A ver A ver A ver A ver que pasa A ver si es que no le estoy dando bien a la pantalla En el momento del salto Vale Lo cogemos todo otra vez Y nos vamos Volandito Vamos 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 Que lo petamos Vamos Bota Bota Estupendo Ahora A ver si conseguimos adelantar a la parte Vale Pero por qué Si le acabo de dar Al de saltar Vale Vale Biciadetes La parca está complicada Encima no le puedo pegar a ella No sé por qué Vale Biciadetes Ha habido un pequeño fallo Se ha parado la grabación No sé exactamente en qué momento Pero se me acaba de parar Espero que no se haya Que no Que no haya sido Que no haya sido Mucho Vaya Vale 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 Dejar de atacarme Vale Biciadetes Este vídeo va a ser larguito Se comenta Esta pantalla Está siendo complicada Vale A ver si conseguimos escapar De la parca ahora Aunque quiero probar De dispararle Vale Vale No le hago nada A este no puedo atacarle No puedo atacarle No puedo hacerle nada Pero él a mí Me puede curtir Bien curtidito No lo entiendo A ver Vale 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 Estupendo Nos vemos la poción Uff Biciadetes Acabo de pasarlo muy mal Tiene un montón de tensión Pero vamos a ver Si conseguimos Pasarnos a este nivel Vale Aquí no tenemos nada Uff He pisado El ácido He venido muy confiado Uff 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 Vale Diciadetes Vale Diciadetes Me había vuelto a pasar Se me ha vuelto a parar La grabación Pero bueno Creo que lo vamos a ir dejando Porque Ya veis Que el juego Tampoco tiene Mucha cosa más Play Opciones Y ya está No tenemos nada Así que Nada Biciadetes Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Si no Pues no pasa nada Bueno Biciadetes Hasta la próxima Biciadetes 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 Biciadetes